Noticia de última hora, Jackson Roloff fue operado de sus piernas, esto con el propósito de ayudar a corregir el arco de ellas. Se menciona que Tori sufrió debido a la operación de Jackson, que ha sido uno de los días más difíciles que ha pasado. Que lo que ha pasado su hijo no es una de las cosas que los padres quieran pasar, pero que se sienten orgullosos de Jackson. Esto ya lo venían diciendo de hace tiempo que estaría sucediendo, ya que en algún episodio de la serie mencionaban que algún día sucedería que Jackson tendría su cirugía. Ante esto Jeremy y más miembros de la familia Roloff han reaccionado. Isabel Roloff, que está próxima a tener su primer hijo, le dijo te amo amiga, eres una galleta dura. Audrey también reaccionó diciéndole te amo Jackson, y Jeremy le dijo que amaba a Jackson y que estaba para ellos. Esta respuesta de Jeremy demuestra lo que dijo Amy Roloff sobre ellos hace unos días, que entre Zack y Jeremy, aunque no tienen su mejor relación en estos momentos, están para apoyarse, ya que cuando tuvieron su pleito hace muchos meses, si estuvieron separados y en conflicto, hasta entre Tori y Audrey. Pero ahora su relación es buena, no como antes pero buena. La operación que le realizaron a Jackson, es algo que sucede en varios casos, de quienes nacen con acondroplasia, y que durante su desarrollo se someten a varias cirugías, dependiendo, como lo fue en el caso de Zack, quien también vivió todo esto. El hijo de Terra, que es de otro programa pero hace unos días, también tuvo su cirugía. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones, o qué es lo que viene ahora que Jackson ha sido operado? El permanecerá varias semanas en silla de ruedas, o con algún apoyo hasta que pueda moverse. Estará yendo a la clínica, llevando la rehabilitación con especialistas, y permanecerá bajo observación, hasta el punto que ya camina. ¿Por qué le realizaron la cirugía ahora? Esto fue para controlarlo, y evitar complicaciones más graves. Esperamos pronta recuperación para Jackson, uno de los personajes favoritos de la familia Roloff. Que a los fans, les encanta poder verlo en la serie, pues ya les estaremos informando de lo que esté sucediendo. Mientras tanto Jackson, estará en recuperación los siguientes días, junto a su familia. ¿Tú qué opinas ya sabes que puedes comentar? Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones. Para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción. Para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos, de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! Gracias.